De mi esposa no van a andar hablando así, no, ella no es, no es un amante, no es, no es nada lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que dicen mi ex, jamás fue un amante, y todo este proceso ha sido bastante difícil, yo creo que para todo, las familias de todos lados han salido involucradas, o sea, gente que no tiene nada que ver ha salido involucrada aquí, ha sido difícil para las familias de todos, y pues que pena que terminen en cosas así, porque como les digo, yo no me gusta hacer el escaldando de que hablara cada rato, yo soy músico, soy cantante, no me gusta salir a cada rato con chismes y eso, no está en mi poder esas cosas. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación, nadie de las tres personas, no, y a mí me toca defender la parte de mi esposa, me toca defender mi parte y ahí está, nunca voy a infideliar. Y ahí están los mensajes también, se le hizo saber a ella, hey, yo estoy saliendo con alguien más, por favor, se acabó un comunicado, porque no quiero que se mezclen las cosas. Y de ahí en más, como decidimos hacer las cosas Ángel y yo, nos amamos, decidimos casarnos, decidimos estar juntos, y no sé, qué más añadir. Ha venido pasando igual, no es nomás en esta relación, la relación pasada, sí, fue muy feo por mí, era como no, 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 no sé qué posición tomar a cada rato, porque aunque ahorita están como que hicieron bandos, no obviamente, yo no veo bandos, yo veo realmente las cosas como son, a Julián le tengo mucho respeto, el cariño que se corresponde, y a Jolieta la amo, a Jolieta es mi esposa, ahí están separadas las cosas ahí, pero ustedes hacen bandos. Y así como lo hacen actualmente, lo hicieron antes, era como, las fotos que salíamos con mis parejas, hacían lo mismo que hacen ahora, se volaban del físico, se ponían a comparar con mis exes, siempre fue así, no es algo nuevo esto, lo que sí es nuevo y que sale control son estas cosas. Y pues nada, yo nomás quería salir a la cara. Fue muy difícil, ¿no? Ahora sí hablan de una mujer embarazada, ahora sí hablan de una mujer que esto y que el otro, y cuando estaba embarazada igual hacían cosas horribles ustedes. No hablo de los fans, mi hijo, no hablo del público, que no, que no, que ahora está extra, que no sigue ni la música, no sigue nada, que nomás da una opinión. Entonces, siento yo que esta historia no quería que fuera para el público, no quería que fuera para los medios, no quería que fuera para nada. Ahora lo es, ya está, Jolieta lo habló, yo se lo dije, ya no siento amor, ya se terminó. Ahora, para que pasen esas cosas, la responsabilidad es de dos, una relación es de dos, los dos somos responsables de lo que haya pasado, y ya está. Pero que hubiera habido algún tercero en la relación, eso nunca, eso nunca pasó.